Bienvenidos a este nuevo vídeo del InsuJercy Sand Store. Este juego es una pasada, tío. La verdad es que cuando me pongo tanto de francotirador como haciendo tácticas de SQB, como vais a ver ahora en un flanqueo perfecto que le hice al equipo contrario, es una pasada. Chicos, me encanta este juego. Luego lo sigue trayendo más jugada. Voy a intentar también poner la cámara mientras juego el juego, pero algunas veces mola jugarlo concentrado porque vas cubriendo cada esquina y cada esquina es un peligro, pero bueno. Os dejo con el vídeo, chicos. Espero que os guste y hasta el siguiente. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Flasher! ¡Fuck! ¡Grené! ¡Ok! ¡Amosis! ¡Fuck! ¡Amosis! ¡Amosis! ¡Faricado! 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 ¡Suscríbete! 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 ¡Gracias! ¡Suscríbete! 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 ¡ wele, Suscríbete! ¡Gracias! 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 ¡Suscríbete! 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 ¡Es no tu plan! ¡Where are you going?! ¡Hey! ¿Qué estás haciendo? Ok, laf, mag. ¡Suscríbete! ¡Here we go! ¡Taking data! ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! Ok, laf, ¡Delka! ¡Grid! ¡We got pressure! ¡Someone's hit! Ok, ¡Capturing Delta! ¡New magazine! ¡Suscríbete! ¡Ajong! ¡Ajong! ¡Cover me! ¡oooo! ¡¡¡Jet! ¡¡Shit! ¡Shit, ¡¡Fמ laat ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!